Iber Mendoza Leiva, conductor del Microbus Toyota color blanco placa M302605, no guardó la distancia y chocó por detrás al conductor de una motocicleta que viajaba con su sobrina. Como consecuencia, las dos personas resultaron lesionadas. Fueron identificados como Rito Antonio Membreño, de 35 años, y Ángela Martínez Membreño, de 30. Miembros de Cruz Roja de Tipitapa atendieron la emergencia en el kilómetro 48 de la carretera hacia El Rama, exactamente en la comunidad Las Banderas, la policía de Tipitapa investiga el caso. Edwin Velázquez, Crónica TN8.